Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos de por fin de nuevo en un vídeo de la boleta de dientes Y amigos, hoy vengo a traer otro showcase con el Tarles nuevo Que, bueno, el nuevo platino que le han dado a Tarles, ¿no? Me quedé con muchas ganas de probarlo el jueves Pero la verdad es que estaba un poquito resfriado Y digo, va, no voy a forzar la voz por si acaso Para no estar los siguientes días peor, ¿no? Así que hoy solo os traeré este videíto Y mañana ya tendremos volver más a la normalidad con todo, ¿vale? Así que Tarles, amigos, que vuelve otra vez al canal Y esta vez, amigos, que va a volver con tres Bench de Zenkai ¿Vale? Le voy a dar más potencia a Tarles Por ver cómo rinde, ¿ok? Lo acompañamos incluso con el nuevo Gokupicolo Que son dos personajes que pueden ir muy bien Por el hecho de que son personajes tipo energía Y luego también llevaré a Omega Shenron, básicamente Porque es un personaje que nos puede aportar mucho con el tema de la resurrección Porque es que si no, jugar a día de hoy con un personaje que no tenga doble vida Es casi que una locura, ¿no? En este juego Entonces, bueno, en cuanto a equipamiento Suamente Tarles tendrá el nuevo Platino dedicado Porque lo necesita Le pondremos también el... Ha salido el Platino de culo ahí, what the fuck Le pondremos este Despertar Que le da daño extra Si hay más luchadores que sean arco de las películas Así que como hay dos, podemos pillar bastante daño puro Y luego por aquí también tenemos el Despertar este suyo Que le pondré suyo a nuestro día Que también está muy, pero que muy bien Así que es fácil de entender, chavales Otra belleza en Kai Con Goku Piccolo A ver cómo rinde a Tarles No tiene más Así que, ale Venga Vamos para allá Muy bien, amigos Equipo de Powerful Opponent Con Broly Con Zamasu Y con... El Kid Buu No iba a ningún amarillo Así que Tarles aquí Puede llegar a destacar Lo que viene siendo... Bastante, pero... No le voy a confiar mucho, ¿vale? Vamos a cambiar ahora al Tarles Vale, carta verde A ver qué pasa A ver si me da alguna carta extra o qué No hay Vale Otra carta verde más Bien Vale, estaba... Digo, ostras Estaba cagado Digo yo A ver si con estas dos cartas amarillas No me va a llegar, ¿no? Vale No me dieron cartas aquí Pero... Tengo la main Que me va a volver a recargar el mazo Entonces... God Madre mía, ¿eh? Si os dais cuenta Lo que puede llegar a... ¿No? A provocar el bueno de Tarles Con el tema de su... Increíble combo de cartas, ¿no? En un momento habéis visto Que acabamos de destrozar literalmente El equipo del rival, ¿eh? A ver si cambia de personaje Aunque tiene la verde Hasta los verdes Mira, guay Voy a intentar atacarle de primeras ahora Y a ver qué pasa, ¿no? Vale Perfecto Es que si te sale bien La partida con el Tarles Literalmente eres la cabra, ¿eh? Voy a hacer otros taps Lo hice muy mal ahí, la verdad Entra este Está a favor de tipo Y ahora intentaremos aguantar un poquitín... Nada, vamos a meterlo ya, entonces Vale Yo creo que esto lo podremos aguantar bien Que hemos entrado por cover O sea, entrar por cover imagino que podrá defender Decentemente el personaje, ¿no? La carta verde Toma De primeras Voy con la azul Puede que se transforme, ¿eh? Si se transforma podrá Esquiarme tranquilamente Pero bueno Si no le da tiempo Igual a lo mejor Le puedo enchufar la... El Rising Metió rápido al Kid Buu Lo hizo bien ahí el rival Vale A ver, acertamos el Rising Que eso está muy bien Y vamos a intentar volver a hacer la rotación, ¿no? Meter a Goku Piccolo otra vez Intentar buscar una verde Meter a Tarles Y volver a hacer nuestro combo, ¿vale? No me dejaron esquivar Así que no me queda otra Que perder la primera vida De... Eh... Espérate Voy a meter a este A ver qué pasa Bueno, estoy a favor de tipo, ¿eh? Lo deberíamos de tanquear Lo deberíamos de tanquear Porque estoy a favor de tipo A ver, Kid Buu también es un personaje Que es muy bueno ofensivamente, ¿no? Pero... ¿Ves? Se tanquea Vale No se tanquea Madre de Dios Eh... Me encanta cuando Sabéis estas partidas que Estás tu modo Jugando bastante bien y tal Y que de un momento a otro Como que empieza a haber mucho lag, ¿sabes? Porque con las estrellas de la vida, ¿no? La partida está yendo súper bien Y de un momento a otro Bum, 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 bum Empieza a haber mucho lag Vale La otra verde Es lo que os decía, ¿no? Que de un momento a otro La partida... Mirad, me estoy intentando tirar para atrás ¿Sabéis? De un momento para otro Como que empieza a haber mucho lag De forma incomprensible, ¿no? Es como que el rival Piensa que va a perder la partida Entonces él dice No, me niego rotundamente A perder la partida, ¿sabes? Lo que os decía, ¿no? Es como que el rival Se niega rotundamente A perder la partida Entonces no le queda otra Que empezar a tirar del lag Por miedo a perder la partida ¿Sabéis? Volví a perder la partida Básicamente Y decir, ostras, es que voy a perder la partida No me lo puedo creer Tengo que hacer algo Para que el rival Pierda el combo Deje de jugar también Y yo tengo la oportunidad De poder ganar Me da mucha rabia Estas cosas cuando lo hace La gente en Dragon Ball Legends Pero bueno A ver es esta vez Nos llevamos la victoria a nosotros Y él No Por primera vez El juego fue justo Así que venga Vamos a por la siguiente Que en el momento Tarles Locurita, ¿eh? LOL ¿Qué equipo más defensivo Por parte del rival? Está utilizando el Zamasu Azul Que hace ya tiempo Que no me enfrentaba a él La verdad Pero está usando el Zamasu Azul Qué raro verlo, ¿eh? Hacía tiempo que no No me enfrentaba a él O sea Lo agradezco O sea, de vez en cuando Se agradece bastante Ostras Me cazo aquí Se agradece bastante El tema de De poder Enfrentarnos a Unidades Por gente que está probando Y diga Voy a ver cómo funciona el Garly Con el Zamasu Y a ver si El equipo queda más guay Defensivamente, ¿no? Pero Guay, guay, guay Ostras Me alegra, tíos Porque es básicamente Lo que yo hago en el canal ¿No? El venir Probar así Personajes Después de algún tiempo Y tal Bueno, está bien esto La verdad Pero al final también No deja de ser un equipo de energía Lo que nos lleva el rival Vale, cuidado Centrémanos en la partida Tampoco hace falta que Alabemos tanto al rival Porque él A nosotros No nos va a perdonar ninguna ¿No? Entonces Vamos a intentar Ir a por todas Vale Perfecto Vamos a hacer una carta verde Y haremos esto Y una carta verde por aquí Perfecto Cambia al Gokyu-san Vale Y ahora hacemos así Perfecto Me dieron otra verde Dale con esto Combo 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 sinceramente Muy bonito Muy bonito Qué combo más bonito De cartas que acabamos de hacer Necesidad de llevar Gogetas Ni cosas por el estilo Qué combo más bonito De cartas que hemos hecho Chavales Muy bonito Muy bonito El combo de cartas Que hemos hecho Hemos jugado Muy bien ahí Con el Goku Piccolo Aprovechando bien las cartas verdes Luego metiendo aquí Altarles Para seguir con el combo Y tal Uf Que combo más bonito De cartas que hemos hecho Una pena que el rival Haya decidido irse Porque Wow Pero bueno Lo que decía Está bien que no A pesar de que el rival Estaba llevando aquí A un buen garlic Lo tenía como uno rojo Dos rojas Estaba también llevando Al Kid Buu con el Zenkai Y tal Pues dice Mira voy a meter al Zamasu Pero cómo rinde el equipo Con el Zamasu ¿Sabes? Como nosotros hacemos aquí ¿No? Probar personajes antiguos Probar personajes como por ejemplo El Trunks LF ¿No? Que probamos el otro día O el Maestro Roshi ¿No? Está bien ¿No? De vez en cuando salir Un poquitín de la rutina Para no quemarse mucho Con el juego ¿No? Así que bueno Vamos a por el Siguiente combate Este es la batalla Es que ha quedado muy bonito Así que Vamos a por el siguiente A ver que nos encontramos Y bueno amigos Hoy en Dragon Ball Ensaladas Legends Tenemos a Baby Con Gohan Bestia Y el Y el Gohan Super Saiyan 2 Ultra O sea Increíble Algo totalmente Inesperado Incluso hasta para Toshi Yo sin ningún momento Llegó a pensar Que Baby Uniría fuerzas Con Gohan Super Saiyan 2 Y el Bestia Madre mía Lo peor es que ya veréis Que el equipo le va a ir bien ¿Vale? No me lo puedo creer ¡No me lo puedo! Para el azul Toma Primera vida afuera Como te consiga ser Como le consiga hacer Un Vanish Ahí Cazarlo por combo Y me salgan Con las cola verde Lo voy a destrozar Aunque ese azul Que me hizo Me fastidió bastante No te puedo reconocer eso Obviamente La carta verde Siempre me la rompen Lo voy a hacer He dropeado He dropeado Pero no quería hacer Un drop tan malo La verdad es que fue penoso Por mi parte Me meter a este Me metería a Piccolo Pero es que no lo tengo A favor de tipo Tíos Entonces no me queda Otra ahora mismo Que perder La primera vida Del Omega Espérate Igual a lo mejor Dale Por favor Lagno Oye El tío Acaba de decir Espérate que este tío Igual me gana Lo que yo voy a hacer Si no os importa Es Laguear un poquitín La partidita Para que el rival Al menos No tenga posibilidades De ganar ¿Sabéis? Y ya está Madre mía Oye De verdad Lo de la gente Haciendo trampas En este juego A mí me lo van a tener Que explicar algún día Pero es como Demasiado exagerado Es como demasiado Exagerado Tío No tiene sentido Vale va Y el boss me enchufa El Rising A lo Tarles Para que no caiga La partida con Tarles Y así nosotros No podéis ver Básicamente Como funciona Tarles ¿No? Bueno Espérate Que igual a lo mejor No tenemos una oportunidad De acertárselo No No hay ninguna oportunidad Pues nada Lanzamos el azul Y se acabó Vale No lanzamos nada Porque el bot Ahora mismo Se puso modo Voy a aguantar Toda la partida aquí O mejor El bot Que el rival Este juego Tiene cosas que Te sorprenden En el día a día Venga va Sigamos Vale Madre mía Tío Pero que barbaridad Es esta Y me había fijado En el equipo Que barbaridad Es esta Pero la gente Tío Lo de las ensaladas En Dragon Ball Legends A mí me lo tendrán que explicar Y luego la barbaridad De equipos Tío O sea Lo tiene casi que Full estrella roja Es el ultimate El Bueno Vamos a centrarnos Tíos Bueno Spa B de cartas Vale Me trae al Omega Para defender esto A no ser que Vamos Perfecto Mejor imposible Vamos con esto Bueno Ahora En verdad Si que se puede Lear un poco aquí Carta verde Vale No pasa nada A ver si tiene un azul O algo Pues toma esto Avila No pasa nada O algo Estoy ultra concentrado Por eso no estoy hablando mucho Disculpadme Pero estoy ultra concentrado en la partida Para intentar sacarla adelante y ganarla El Raishin Bueno, yo ya estaba preparado Porque yo sé que al mínimo error que vaya a tener Me voy fuera Ahí es la potencia del equipo que tiene el rival ¿Vale? ¿Corre? Vale, tiene que haber pulsado un blast ahí Me intentaste hacer el lío, pero no Porque tenía cambios Tenía cambios Tenía cambios Chavalote No me lo puedo creer Oh Qué mal me ha salido la jugada Esto estaba hecho por si El rival me acababa lanzando Me acababa metiendo la coqueta Super Saiyan 4 Para que no colase Voy a esquivar Bueno, me la no No me lo creo, tíos Raishin Raishin y a rezar Chavales Raishin y a rezar Porque yo lo acierte Dios mío de mi vida, tíos De verdad, soy Soy la persona más Más desgraciada en este juego, tíos Ay, qué pena, tíos Soy la persona más desgraciada de la historia en este juego, tíos No para fallar Raishin en todas las partidas Es increíble Vale, pues Poco que comentar, ¿no? Acercar al equipo este Supongo que ya lo sabéis todos, ¿no? Qué equipo es A ver, tengo ganas de que ya No, gogeta Super Saiyan 4 Por fin salga de la tier Y este equipo baje, tíos A ver si el PvP se estabilizó un poco Porque ahora mismo creo que gogeta Super Saiyan 4 Está demasiado desbalanceado Está demasiado desbalanceado Gogeta Super Saiyan 4 y por hoy Entonces, siendo la tier boost El personaje perdería mucha defensa Bueno, mucha tampoco Se notaría un poquito la defensa que pierde Oficialmente seguiría igual, ¿eh? Pero defensivamente Pues el personaje yo creo que Bajará bastante Entonces A ver si a mí se estabiliza un poquito el PvP Tíos Y... Y no tenemos que sufrir cada día Cuando vengamos a probar un personaje, ¿no? Porque Se sufre mucho el enfrentarse a gogeta Super Saiyan 4, ¿no? Cuando te cruzas algún equipo Que no te lleva alguien a gogeta Super Saiyan 4 Tú lo disfrutas Pero enfrentarte a él es duro, ¿no? Entonces Imagino que el rival estará contento De enfrentarse a mí, ¿no? Porque yo no estoy llevando nada Extremamente roto Creo que el mejor personaje que estoy usando Es Omega Shenron, ¿no? Pero no es comparable A lo que lleva él, ¿no? Entonces a ver si así se estabiliza un poquito el PvP Baja un poquitín El tema del daño de las fusiones Y... Se pueden probar muchas más cosas diferentes, ¿no? Así que bueno Vamos a ver... Vale Perfecto Vale, no importa, ¿eh? Mientras no me fascine la carta verde Yo estoy contento Por favor, tío Oye, de verdad Es una vergüenza esto, tío Lo digo totalmente en serio Me parece una vergüenza Que tenga carta verde Y haya tardado tanto tiempo a lanzarla Y que cuando la lance Sea para fastidiarme Bueno Un fein Para compensar Está muy bien lanzada esa carta amarilla, ¿eh? Vale Estoy muy cerquita de la cadena, ¿eh? Me encanta cuando de un momento a otro, ¿sabéis? Como que tú has empezado un poquitín mejor que el rival, ¿no? Has empezado un poquitín mejor que el rival Estás empezando a ganar un poquitín de distancia en la partida Me encanta cuando de un momento a otro en la partida Empieza a tener lag Por cosas raras de la vida, ¿no? Es como que se tiene que balancear un poco la partida, ¿no? Tengo que empezar a dropear combos o algo No me encanta cuando suceden estas cosas en el PvP Es lo que hace que Dragon Ball Legends sea un juego tan divertido Para todo el mundo Y para todos sus jugadores Cuando de un momento a otro se empieza a laggear la partida Pero no a favor tuya Sino Para que se te complique más, ¿no? Para que esto sea un verdadero challenge, ¿no? No tienes el Rising ni de coña Lo que sí que tienes son las ganas de campear Dale ahí con la carta verde Recuerda que el goeta tiene el gauch, ¿eh? Ah, no tiene el gauch Pues mira, eso que me llevo ¿Qué ha pasado ahí? Ni siquiera salió la carta amarilla ¿What? Ni siquiera salió la carta, tío Si ya me hizo el counter el go ¿Pero what? No entiendo nada de este juego, lo juro Yo no entiendo nada Yo no entiendo nada Otara no chica nada Vale, el rival la cagó ahí O no sé si la cagó realmente Porque me acaba eliminando un personaje igualmente Vamos ¿Vale? Me va a dropear Me va a dropear Me va a dropear, ¿eh? Ya veréis que acabo dropeando, chavales Ya veréis que acabo dropeando Porque tiene toda la pinta De que el rival Va a apurar con la conexión Hasta que yo acabe dropeando de verdad Y me va a dar mucha rabia esto Pero bueno Toma ¿Vale? Voy a atacar full Para cargarle el gauch Y no perder la ultimate ¿Vale? Y ahora le lanzo la ultimate de primeras ¿Vale? Toma la ultimate Perfecto O sea, el rival ya no tiene más Ya no tiene más gauch ¿Eh? Yo estoy a punto de grindearme el segundo rising Madre mía La partida va horriblemente mal, ¿eh, tíos? Os lo prometo, ¿eh? La partida va Realmente mal No confío que me van a dar cartas verdes La verdad Pero bueno Ay, madre mía Que es canso, tío De a ganar a alguien así, ¿eh? Pero esto Esto es increíble, tío Esto es increíble, tío Que yo tenga que venir Probar un personaje Y que sufra tanto Oye, de verdad, ¿eh? No me hagáis sufrir tanto, por favor Que quiero jugar tranquilamente Muy bien, amigos Que guay Este equipo yo también lo tengo preparado En el... O sea, en mi lista de equipos, ¿no? Los seis equipos, siete equipos Que puedes hacer Tengo ahí Este equipo guardado Porque me gusta mucho jugar con el Super Saiyan 4 El equipo tiene muy buena sinergia En verdad, ¿eh? No sé si recordáis el día Que lo probamos Tenemos que poner máximo al Goku Super Saiyan 4 Que el equipo va muy bien, la verdad El equipo lo tengo ahí yo Guardadete Y no me lo quito Ni aunque me paguen, ¿eh? Me gustó mucho usarlo Vale, voy con el azul Así le obligo a cambiar, ¿sabéis? Oh, me atacó de primeras Cuidado Estamos en primeras Carta verde Me ataca de primeras Guay Guay porque puedo ahora cambiar Sin miedo a nada Muy bien Vale, perfecto Voy a cambiar al Piccolo Y nada A esperar simplemente No Esperaba que viniese a por mí Sinceramente, ¿eh? En este Vais Ya Total ¡Eh! ¡Metió a Gogeta! ¡Vamos! ¡Metió a Gogeta! ¡Qué grande! Bueno, pues ya lo habéis visto, chavales Yo creo que tampoco hace falta probar mucho más Ya en el día de hoy Creo que hemos probado durante bastantes partiditas Yo lo debía al juez Pero bueno, no pude, chavales Me encontraba realmente mal de la garganta, tíos Pero hoy ya me encuentro bastante mejor Y habéis visto que Mejor la voz, ¿no? En el día de hoy Que le respeto al otro día Y bueno Pues ya habéis visto, ¿no? Cómo puede llegar a funcionar Eh... Goku Piccolo con El bueno de Tarles Creo que tiene buenas sinergias Son dos personajes totalmente enfocados a energía Y creo que a Tarles tiene muy buen daño Yo creo que Obviamente a Tarles Pues le faltan mecánicas Como por ejemplo Covers Le faltan Muchas cosas Para ser un personaje Actualizado a día de hoy Pero sí que es un personaje Que, amigos Para lo que estamos haciendo aquí en los vídeos Que es divertirnos En Dragon Ball Legends Viene bien Viene bien Y ya lo veis Que somos capaces de Competir Contra los personajes Que están en lo más alto En cuanto a Super Saiyan 4 Los Vegitos Gogetas Los Gohans Lo que sea Siempre intentamos competir Contra este tipo de equipos Y creo que normalmente Lo logramos Que es competir Puede que muchas veces perdamos Sí Pero es normal Al final son equipos que En teoría te tienen que ganar Porque son superiores a ti Pero nosotros Pero nosotros Amigos Mirad Con Tarles Hemos conseguido hacer muy buenas partidas En el día de hoy Y la verdad es que me lo he pasado bastante bien Cuando tienes la suerte De que Tarles Con la carta verde Te va dropeando más cartas Y puede hacer el combo infinito de cartas Con el anti-cover La verdad es que te lo pasas muy bien Jugando con Tarles Ojalá Tarles Tuviese un drone más alto ¿No? De cartas Yo creo que eso estaría muy guay ¿No? Pero bueno Chavales Espero que os haya gustado el vídeo Que peguéis ahí un pez Como siempre Y nos veremos ya Próximamente por aquí En Unión Dragon Ball Legends Así que nada Portaos bien amigos Y hasta la próxima Que hasta la próxima Preparaos Porque igual este fin de semana Hemos anuncio ¿Eh? Sábado o domingo Que tengamos un anuncio Así que Estaremos pendientes A ver de qué pasa en Dragon Ball Legends Así que portaos bien amigos Y hasta la próxima Chao, chao